Hay plantas que se van a sacar de raíz, plantas que se van a cortar abajo y se van a tapar y se va a volver a poner otra planta. La idea es por cada planta que sacamos que se pongan dos plantas, cuando lo da la distancia del frentista, por supuesto. Bueno, y el último tema que me gustaría tocar es de concientizar un poco a la población de lo que son los terrenos baldíos, que nos encontramos con muchos terrenos y veredas. Que tienen un importante yuyal y eso trae aparejado que ratas, víboras, insectos, inseguridad, la gente por ahí en esos lugares tira basura. Y la idea es que Salto esté más lindo, pero de la mano que nos ayudemos entre todos. Tanto nosotros que vamos a poner lo mejor, como el ciudadano común. Y otro problemita, y ya le paso a Marcelo, es el tema del acarreo de ramas. Muchas personas podan o sacan o limpian sus patios y ponen toda esa basura que se genera, la ponen en la vereda. Y muchas veces nosotros, por nuestra capacidad operativa, que no es mucha, no podemos llevarla en la semana, quizás está 15, 20, 30 días. Bueno, y esto trae aparejado todos los mismos problemas anteriores. Entonces, este servicio, la municipalidad, no lo va a hacer más. Vamos a tratar de ir sacando ahora lo que vamos pudiendo. Y, por ejemplo, todo lo que sea en bolsa, que la gente corte el patio y lo saque en bolsa, nos vamos a hacer cargo. Porque si nosotros seguimos con esto, sacando todo lo que son las ramas que los vecinos sacan desde el patio hacia la vereda, no podemos hacer todas las otras etapas que tenemos, que, por ejemplo, la poda, la forestación, y mantener, por supuesto, todas las áreas verdes, que son más de 50 en salto, en condiciones para que lo disfrute el ciudadano. A partir de ahora, nosotros todos los pedidos que tenemos los vamos a sacar, los vamos a hacer, y que sea progresivo. De a poquito vamos a ir, vamos a sacar algo, pero que de a poquito vamos a terminar con este servicio para nosotros podernos ocupar de en serio al problema que tenemos de poda, de forestación, de sacada de planta. Organizar un poco todo y que le diga al jardinero que le pode que pierda 15 minutitos más y que lo pueda llevar a la cantera. Porque también es un peligro para nosotros ir con esos tractorcitos a la cantera y tenemos peligro con camiones y el día que pase algo, bueno, ahí lo vamos a alimentar. Sí, se pueden comunicar directamente, que está en la página de internet, a los teléfonos de Parques y Jardines. Y si no ahí le podemos facilitar, en Parques y Jardines le facilitamos mi teléfono personal que yo voy a ver cada caso en particular. En eso vamos a estar abiertos, porque muchas veces no saben la especie a plantar, no saben de qué forma podar. Bueno, yo les voy a asesorar en todo lo que sea el tema de Parques y Jardines. ¡Suscríbete al canal!